Hola que tal amigos de Lucha Libre entre nosotros sean ustedes bienvenidos a esta entrevista hemos venido pues realizando estas pláticas estas entrevistas con diferentes luchadores y ustedes ya la pueden ver aquí en pantalla está con nosotros esta tarde Bengali, bienvenida es un gusto tenerte aquí también una gran invitada, una gran luchadora con grandes triunfos, grandes retos cosas nuevas que vienen en adelante y estoy seguro que van a ser muchos, muchos éxitos bienvenida Bengali antes que nada buenas tardes, muchas gracias y mil disculpas por el retraso andamos dando las carreras afinando unos pendientes así es, pendientes que son muy atractivos dentro de tu carrera, dentro de pues dentro de la lucha libre porque estás dando un impulso muy importante a la lucha libre femenil y también a muchos luchadores independientes que tal vez no tengan la oportunidad en empresas grandes, en empresas llamadas importantes pero pues ahora se están moviendo y hay grandes, grandes proyectos y una carrera muy prominente de tu parte Muchas gracias, así es, estamos haciendo muchísimas ganas y pues también esforzándonos con el entrenamiento diario y continuo también al gimnasio, yo creo que este año, estos dos años pasados sí fueron muy fuertes y con todo esto de la pandemia muchos problemas la verdad, situaciones, también mi familia pegó el COVID fuerte, durísimo cuadros depresivos y entre que cosas y otras cosas más, ¿no? y aparte pues la familia yo creo que es algo también que te mantiene en movilidad en lo que respecta a mi carrera le estoy echando muchísimas ganas y estoy intentando darle lo más duro y a la cabeza que se pueda Así es, siempre sin perder la motivación, la meta que es una muy principal y creo que es destacar y llegar a ser una de las luchadoras más importantes de nuestro país y creo que lo vas a lograr en algún momento, todo llega a su tiempo hablas de la pandemia, es un momento muy difícil para todos pero a ti te toca la pandemia pero antes eres mamá, si no mal recuerdo y también eso te detiene, llega la pandemia y sin actividad, podríamos decir año y medio Casi ya, casi los dos años del año pasado solamente tuve dos luchas en las que me presenté una de ellas un poco desagradables y yo creo que fue lo que más me motivó a esforzarme y en la que siguió fue una lucha muy dura la verdad, reconociendo a todas y cada una de las compañeras que estuvieron presentes y ahora pues nos encontramos más fuertes que nunca y con todas las ganas del mundo, con toda la garra del mundo yo creo que algo que no me detiene son las personas y los pocos falsos comentarios que la verdad como les digo, si fuera, si viniera de un aficionado real que está sentado en una butaca, lo voy a tomar con todo el gusto del mundo pero si me, Amando me está como un perfil falso y me está tirando críticas destructivas en lugar de constructivas pues obviamente no las puedo ver, ¿no? Así es, eso es lo que vemos comúnmente ahora creo que de cierto modo hay una ventaja y una desventaja con las redes sociales para ustedes como luchadores e incluso para uno mismo como comunicador o bueno, haciendo este tipo de páginas estamos expuestos a todo tipo de críticas pero hay que tomarlas, como tú dices, de quien vengan hay aficionados de televisión, hay aficionados de redes sociales y hay aficionados verdaderos que son los que están no cada ocho días o cada quince pero frecuentemente están en una arena Así es, así es, efectivamente lo que te comento pues es muy cierto, muy serio, ¿no? ya que algunas compañeras han llegado hasta terminando con su vida por lo mismo Así es, y lo vimos hace un año precisamente cuando fallece, bueno, se quita la vida de esta chica ahí en Japón Ahora, hay un proyecto, más bien una función que es doble función, hay que decirlo así el día de mañana, ustedes ya están más que listos me quiero imaginar una función de lucha libre totalmente femenil y una función de lucha libre totalmente varonil ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal anda la motivación para el día de mañana? Mira, ahí hubo un detalle, una situación en la que el fantasma hizo un video en vivo, una transmisión en vivo en la que pedía que no se hicieran luchas por el momento, que nos resguardáramos y pues eso está muy bien, ¿no? porque pues también por una parte hay que ver ya van a abrir, ya está por abrirse las arenas al público nuevamente y pues algo que hay que tener en mente pues es la salud principal de cada uno de los integrantes tanto la familia luchística como la familia de los de las personas por lo cual a nosotros nos avisaron que se recorrió la fecha no se generó la lucha pero están por confirmarse la fecha Ok, qué bueno que nos aclaras porque había mucha gente que tal vez ya tenía su acceso porque eran dos funciones totalmente en línea lo que mucha gente me llegó a preguntar o nos llegó a preguntar era si con el mismo acceso podían entrar a las dos funciones o es un acceso por función No, 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 de hecho efectivamente así como lo comentabas era la cuestión de las dos funciones con tal de un acceso la cuestión de generar esto de dos carteles fue para pues darle trabajo también yo creo que a nosotros como gremio luchístico ya que pues también muchos estamos parados por esta pandemia Sí, lamentablemente nos está pegando a todos digo, nosotros aquí en Toluca también trabajamos con un grupo de luchadores y estamos totalmente detenidos lamentablemente es una cuestión que no está en manos de los promotores o de uno tomar y decir ¿saben qué? vamos a hacer esta función vamos a traer 30 agentes que es la capacidad que podríamos tener con esto del 30% aquí en donde las realizamos pues no nos conviene a nadie pero ahora ¿qué metas? ¿qué es lo que viene para Bengalí? Sí, digo, creo que como tú dices tuviste una lucha en donde el desempeño incluso a ti no te agradó pero después hay una lucha en donde sales con la mano en alto y con un gran trofeo Así es, la verdad fue una lucha que la verdad no me esperaba ni yo misma quedar parada arriba del cuadrilatro yo creo que han sido retos muy grandes y una diferencia tan grande yo reconocí en redes sociales en mis redes sociales que para mí en lo que me respectaba yo le había faltado el respeto al público y le pido mil disculpas nuevamente hasta la fecha lo sigo haciendo al verme yo en ese video porque aunque muchos no lo creen yo llego y me veo o no me critico simplemente lo que me hizo fue aferrarme más y esforzarme más superarme y mejorarme no solamente luchísticamente sino físicamente porque realmente el que se va a ver es uno mismo ¿no? primero y tú al ver tus errores tú al ver tu forma tu físico yo creo que eso es lo que también transmitimos al público y no está padre yo lo acepté yo lo reconocí yo salí llorando de esa función son cosas que no no toda la gente sabe así es fui muy criticada por ello pero después regresé nuevamente y más duro ¿no? con más entrenamiento con más fuerza hay de todo ¿no? hay gente al que le guste y al que no le gusta y pues sinceramente yo di todo de mí ahí está el video y nuevamente me presento el día el día primero de mayo estaremos en una carmes con luchadoras en el en el Muján en el Museo del Juguete Antiguo con grandiosas estrellas la verdad yo me siento tan halagada de estar entre ellas tan dichosa como lo es una señora de la lucha libre Lola González la señorona Lady Apache también estará por ahí Joker muchos más muchas estrellas más la verdad que yo creo que no se pueden perder estarán siendo atendidos por nosotros a partir de las 11 de la mañana a 3 de la tarde más si no un poco y el siguiente fin nos presentamos la arena López Mateo tu regreso a la arena López Mateos porque esa función de la que estamos platicando en donde sales incluso llorando por este por lo mismo que tu desempeño no 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 te pareció tan bueno también a ti este fue en esa arena precisamente si no mal recuerdo así es estamos de regreso en esta arena nuevamente nos paramos y me siento con la capacidad realmente de volverla a pisar y ahora sí de mostrar de que está hecha esta gata fiera así es una una luchadora que ha ha peleado ha batallado por mantenerse por tener un lugar y además de todo y se los puedo decir aquí personalmente una gran persona porque es una gran persona también y se ha esforzado de un año para acá este tengo el gusto de poder platicar de vez en cuando con ella y de estar en contacto o al menos leerla este constantemente y se ha esforzado creo que es lo que debemos agradecer como aficionados los luchadores tienen vida personal tienen este problemas en casa como todos nosotros está bien que se deban a nosotros pero también debemos de respetarles todo eso su espacio personal su tal vez ella como lo dice no no había tenido una regularidad dentro de la lucha libre y por eso en aquel momento no fue tan brillante su desempeño pero también hay que hay que valorarle que venía de ser mamá no es fácil más que nada y la verdad es que hay que reconocerle por ser lo que ahora es y lo que quiere ser porque estoy seguro que dentro de poco la vamos a ver en carteles grandes y ¿por qué no soñar? y tú contéstame ¿te gustaría estar en alguna de las empresas grandes? Consejo Mundial AAA siempre le he dicho este yo creo que mi sueño más grande sería poder triunfar y llegar a pisar el cuadrilátero de los grandes amazonas como lo es el Consejo Mundial de Lucha Libre sí digo este es a veces podrán decir que soñamos mucho pero es un un sueño que tal vez todo luchador todo comentarista todo este referí todo aficionado sueña a pisar en algún momento la arena México y como aficionado yo que o cuando hemos tenido la oportunidad de asistir creo que es una magia diferente el pisar la arena México a pisar este digo sin menospreciar ninguna otra arena pero es un es algo mágico es muy diferente ¿tú qué me puedes decir de esto? yo cuando voy a ver la la lucha que hay mismo en la arena México yo creo que es wow ¿no? si uno lo ve así mega hiper grande imagínate cómo se va a ver desde el centro si el monstruo de mil cabezas es impresionante y tú que has pisado grandes recintos nos lo estás diciendo o sea es es impresionante ver una arena México repleta te ha tocado estar en la López Mateos que no es un menor recinto es un recinto yo podría decir o podríamos hablar de que está la arena López Mateos la arena Naucalpan el toreo de cuatro caminos como tres de los grandes referentes del estado de México en cuanto a lucha libre así es fíjate que yo también me siento muy halagada y que ya ves que me tocó estar arriba del cuadrilátero en medio de esa arena tan grande ¿no? que grandes gladiadores llegaron a pisar tanto halagada y por más que yo misma me dije no, no quiero no quiero fallar no me salieron las cosas no siempre salen como uno como uno espera y fue el por qué yo reconocí ¿no? y acepto mis errores y mis fallas pero por ello mismo me baso para poder mejorar y volver a regresar con más ganas una persona me puso por ahí un comentario tú no estás preparada para la arena López Mateos qué vergüenza de lucha diste ¿no? sí efectivamente ¿no? yo le puse sí así es pero ¿por qué me voy a rendir tan fácil por una vez? yo creo que no es válido no podemos rendir tan fácil esa mentalidad se debe eliminar así es siempre si no te sale una cosa creo que siempre tenemos tenemos vida tenemos tiempo para mejorarlo hay que hay que ser nuestra mejor versión cada día no quedarnos con la versión que falló siempre hay que luchar por mejorarlo eso es lo que creo que hay que ir aprendiendo y no quedarnos con la mediocridad de decir pues es que no me salió yo no lo voy a poder hacer no voy a no voy a llegar no creo que todo está dentro de uno este y tú no lo estás propio limitante así es el enemigo de uno es uno mismo y creo que tú nos dejas una gran muestra de el que te te atacan porque ha sido atacada muy atacada en redes sociales este por esta cuestión creo que es cosa vergonzosa como aficionado que pues haya gente más pendiente de ver en qué falla uno que en lo que haces bien creo que eso es eso es muy muy vergonzoso y muy preocupante también para el medio porque hay mucha gente que está más preocupada en ver en qué falla un luchador que en lo que ha logrado dentro de su carrera exactamente y pues ahora con nuevos aires bengalí regresa este a los cuadriláteros va a estar presente en esta gran kermés que está preparando doña Lola González a la cual le mandamos un gran abrazo afectuoso y este rodeado de grandes estrellas que pues también ya eres una gran estrella para poder estar ahí ya también formas parte de un selecto grupo ¿no? de verdad que me siento muy halagada estar rodeada de grandes estrellas y pues más que la señora Lola González yo ya se lo se lo dije ese día que la vi ¿no? que la saludé para mí al menos para mí fue una de las mujeres de las grandes mujeres de la lucha libre y yo la verdad la admiro la admiro mucho de las que abrieron paso para que ahora la lucha libre femenil sea toda una realidad y sea toda una pues que la gente la voltea a ver porque anteriormente sí la veíamos pero era más como incluso podemos platicar de que en Estados Unidos antes se tomaba con otro rumbo con otra mirada la lucha libre femenil pero ahora se le toma también mucha seriedad sí yo creo que es como todo tenemos que tomarnos muy en serio esto yo creo que es un deporte que al paso de los años con algunas personas se ha denigrado y pues el mismo respeto y el amor que le sientes yo creo que es lo que vas a transmitir yo por eso estoy tratando de de entrenar diario de mejorar para no darle una mala cara de bengalía al al fan ¿no? a lo que es el fanático porque la afición es el que crea también al luchador es parte esencial de ello el aficionado crea y destruye al luchador así es es una frase muy cierta la he escuchado muchas veces y pues este con ¿qué otros qué otras este tus fechas próximas vengale si gustas decírnoslas las que nos puedas decir por ahí está pendiente con la señora migala ¿no? que me había me comentó en una entrevista que me realizaron pasada que ya tenía por ahí un promotor que se animaba ¿no? contra ella voy por de máscara y cabellera que ya nada más es de que se firme el contrato nuevamente para poder estar ponerlos al tanto más que nada de ese próximo enfrentamiento ah muy bien pues mucha suerte mucho éxito para este compromiso que es tal vez uno de los más importantes que te toca en estos momentos en tu carrera y contra una gran luchadora confirman la fecha para esta lucha que no se dio contra la la gran las grandiosas luchadoras ¿no? como lo es Tania la guerrillera la chola este y migala de juventud contra experiencia yo creo que también es un honor y para ti como es un honor también tengo que defender así es digo creo que era una este un preámbulo a lo que viene para ese máscara contra cabellera que va a ser sensacional va a ser una gran gran contienda y pues desearte el mejor de los éxitos en tu próxima aparición en la López Mateos en la este Kermes con Doña Lola González y todos los proyectos que vengan esperemos pues vamos a estar al tanto y más adelante si se puede antes de de ese compromiso de máscara contra cabellera pues tenerte otra vez aquí de invitada y por qué no tratarnos de comunicar también con este tu rival para tener un un este pues se podría decir un careo previo a esa gran lucha con todo el gusto del mundo la verdad este aquí estamos puestos y dispuestos y gracias también por el espacio ¿no? Sí no el espacio siempre lo he dicho está abierto para quien guste digo nosotros nos acercamos a ustedes pero pues también los que disponen y dicen sí y los que nos dicen tal vez no o después son ustedes también nosotros este muy agradecidos con los que nos aceptan y pues también el espacio está para cuando gusten este micrófono abierto para lo que quieran hablar lo que nos quieran contar lo que nos quieran platicar y pues bienvenida a Bengali a Lucha Libre entre nosotros una vez más y muchas muchas gracias por el tiempo que nos has regalado no al contrario muchísimas gracias a ti por el espacio y de verdad una disculpa también por el tiempo ¿no? es que andaba fuera pero de verdad gracias nuevamente reitero yo espero pronto estarle dando a través de mis redes sociales las siguientes fechas y pues estarnos viendo próximamente así es amigos de Lucha Libre entre nosotros cuídense mucho suscríbanse al canal denle like a este video mándenle saludos a Bengali este de preferencia que sean comentarios pues sanos si van a hacer una crítica de verdad no la hagan de la manera en la que se acostumbra ¿no te no te alcanzamos a escuchar? que sea constructiva y no destructiva no exactamente que sea constructiva o sea las críticas constructivas se agradecen y las destructivas pues podremos deberías de tener algún lugar alguna parte rescatable pero por lo general no lo tiene exactamente pues muchas gracias Bengali amigos de Lucha Libre entre nosotros nos vemos la próxima entrevista no se pierdan el contenido que tenemos en el canal para todos ustedes vienen grandes sorpresas vienen más entrevistas como esta y pues suscríbanse denle like y activen la campanita cuídense mucho y hasta la próxima miau no se pierdan ¡Suscríbete al canal!